bueno mis amigos la verdad que gracias a todos ustedes nos ha ido muy bien en el canal en los últimos meses hemos agarrado muchísimos patrocinios y como tú ves en el título de el vídeo estamos haciendo aquí lo que es el desempaquetado de el xiaomi mi max 2 un teléfono gigantesco hermoso broderon 6.44 pulgadas de pantalla este tamaño y con la belleza de este teléfono para mí así sería mi teléfono perfecto así que vamos a echar un vistazo y el desempaquetado en mi broder checate aquí el cuchillito muy bonito que tenemos comenzamos con el desempaquetado el teléfono está nueve citó ni siquiera hemos roto el plástico todavía aquí está guau te cuento broder que yo creo que si yo pudiera subir al cielo personalmente a darle las gracias al diosito lo haría porque definitivamente nos ha tratado muy bien este año 2017 y estamos casi llegando a los 100.000 suscriptores pero todo eso gracias a todo el apoyo de ustedes aquí tenemos guau broderon mira esa belleza mira esa belleza guau yo no lo puedo creer que gigantesco pero al mismo tiempo qué bonito que delicado que delgado 6.44 pulgadas de pantalla guau increíble ok vamos a ponerlo aquí por ahora y vamos a ver qué más nos viene incluido en la caja esta es la versión global que me mandaron así que esperemos que en esta ocasión no tengamos problemas con lo que es el android market tenemos aquí lo que es la herramienta para las 5 instrucciones mi max 2 aparte de eso nos viene lo que es el cable usb tipo c como tú te puedes dar cuenta ahí y nos viene un cargador hoy para ello la verdad que no lo puedo creer que tengo esta bestia en la mano guau la verdad que está grandísima pero al mismo tiempo se siente compacta se siente delgada esta ocasión son tres placeres casi eróticos que vamos a tener aquí porque son tres plásticos que nos vienen en el teléfono tenemos lo que es este plástico que vamos a quitar aquí de la pantalla y recontra excelente mira tú esa pantalla brother de 6.44 pulgadas tenemos otro plástico pequeñito en lo que es la parte de la cámara vamos a removerlo oh no te pase brother no te pase ahí está el plástico ok y por último tenemos un plástico que va en lo que es a la parte de atrás de el teléfono y aquí lo removemos y recontra excelente guau qué sensación más fenomenal que como te digo solamente se puede comparar como si fuera un un placer orgásmico no removiendo lo que son esos plásticos cuando tienes un teléfono nueve citos moja encenderlo por primera vez aquí presionamos guau yo todavía no me puedo creer la belleza de este teléfono brother recapitulando aquí mientras ustedes ven lo que es la animación y el encendido de el teléfono en lo que son especificaciones 6.44 pulgadas de pantalla una pantalla masiva prácticamente esto viene a ser como si fuera entre un teléfono y prácticamente una tableta tenemos lo que son 12 megapíxeles de cámara trasera como tú ves ahí va encendiendo lo que es la pantalla y ahí tenemos lo que es la animación del MIUI 8 excelente vamos a darle un toque aquí 12 megapíxeles de lo que ese cámara trasera tiene lo que ese doble tono de flash tenemos lo que son 4 gigas de memoria ram mire ustedes ahí lo que es la pantalla hermosa masiva pero lo más lo más importante para mí que resaltar bro de la batería 35300 5300 miliamperios de batería en un cuerpo extremadamente delgado y un teléfono hermoso por qué por qué no le ponen un tamaño batería de ese tamaño a lo que son los nuevos samsung o los nuevos el geo todos esos teléfonos esto si realmente es lo que es una batería 5300 miliamperios para que te dure 23 y hasta lo mejor 45 días o que amigos entre lo que son otras especificaciones de el teléfono tenemos lo que esa pantalla de tecnología hay pies el cd 6.44 pulgadas de pantalla resolución 1080 corning gorilla glass 3 tienes lo que es el MIUI 8.0 y va a ser actualizado a 8.5 prontamente o que dentro de lo que son otras especificaciones tenemos lo que es a plataforma android 7.1.1 nougat tenemos lo que es a cual con esa dragon 625 adreno 506 ok brother entre otras especificaciones que mencionar el teléfono viene en dos tamaños de memoria interna 64 o 128 gigabytes soporta tarjeta micro sd hasta 256 gigabytes también soporta doble sim card cámara trasera 12 megapíxeles con apertura focal de 2.2 puede ha servido hasta en 4k esta bestia cámara delantera de 5 megapíxeles y puede ser hacer vídeo en 1080 con apertura de 2.0 un vistazo a esta vez que un poquito más de cerca mira tú aquí qué bonita lo que es la pantalla se ve increíble lo que es la parte de abajo tenemos botones de capacidad botón de back botón de home y botón de aplicaciones recientes le damos toca la x y ahí se cerran todas lo que son las aplicaciones ya un vistazo aquí a un lado tenemos lo que está el botón de encendido y apagado este lado botón de volumen en la parte trasera cámara trasera con doble tono de flash tienes aquí lo que es el sensor de huella dactilar muy bien ubicado fíjate tú a pesar del tamaño del teléfono sin ningún problema pone el dedo ahí en el medio está totalmente alejado de la cámara no como lo ridículo que cometieron con el teléfono s 8 plus que dicho sea paso mire usted aquí qué chiquito se ve al lado de este otro teléfono es más vamos a desbloquear la pantalla del s 8 para que podamos ver lo que son los colores y una comparativa mire usted aquí lo masivo de lo que es la pantalla de el mi max 2 si lo ponemos aquí lado a lado prácticamente en altura es un poquito más alto el mi max 2 pero cuando lo ponemos a por decirte de esta forma mire usted aquí se traga se come de lado a lado al teléfono s 8 plus es más de hecho el s 8 plus cabe totalmente en lo que es la parte de adentro de el teléfono o que sigamos echando un vistazo aquí a esta belleza de teléfono en la parte de aquí abajo tienes el logo de xiaomi o xiaomi justo aquí en la parte de abajo vemos lo que es a puerto usb tipo c speaker y micrófono desde la que tenemos un puerto para lo que es la tarjeta 5 y la micro sd en la parte de arriba acá tenemos air blaster excelente para controlar televisiones electrónicos micrófono y puerto de audio ahí tienes lo que es a esta belleza vamos a despertarla rápidamente y de repente echarle un vistazo por qué no a lo que es la interfaz de el teléfono mira todo aquí qué bonito que se ve aquí tienes acceso a lo que son los quick settings lo que son los ajustes principales de el teléfono aquí tiene una vista rápida a lo que es a la interfaz de la cámara de este teléfono que promete muchísimo y amigos aquí lo tienes al lado al lado de el teléfono s 8 plus para que más o menos tengas una idea aquí lo tienes a en cuanto a lo que es el grueso el xiaomi esa más delgado así que amigos ahí lo tienes a esto fue lo que era nuestro desempaquetado y primera vista a este hermoso teléfono xiaomi mi max 2 amigos a darle los likes compartes el vídeo espera muchísimo más vídeos sobre este teléfono y vamos a estar con más vídeos chao